Muy buenas noches a todos. Es acá donde comienza la presentación del libro de mi papá. Estamos en la Universidad Villarreal. Y vamos dentro de poco a presentar la presentación del libro. Como pueden ver las personas van llegando. Van entrando dentro de 20 minutos más o menos va a comentar la presentación.